Vestieron una noche a palito. ¿Cuánto estuvo ahí, Ana? No es cierto. Es una broma, dice, casi no llevamos, ¿eh? No tiene yo. Bueno, venga. Yo me pedí la pequeña, me cansó mucho. Esta linda dice. ¿Cuánto estuvo ahí? Yo me pedí la pequeña, me cansó mucho. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. Suscríbete a mí, Ana, mi señor. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. En tus ojos se cerraba la guitarra del reloj. No puedo volver a llegar Me amasé, me tomé así Se terminó Quiero que se esplenderme en mi corazón En bendición Te amo la pureza Seguiremos brazos Y ahora vamos especial En mi vida Yo te lo vuelvo Te comenzaremos a despeñar Pero es la necesidad Te lo vuelvo Entre mis ojos Salva la olora Abre tus brazos fuerte Te lo vuelvo 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 ¡Legos!